Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya fue revelado el último Chevrolet Camaro de combustión y bueno, con esta versión llamada Collector Sedition y una línea que ya prescinde del bloque de cuatro cilindros, Chevrolet marca la despedida de su famoso coche Masculcar al menos tal y como se conoce y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como ya ocurrió con la también estadounidense Dodge y sus modelos Challenger y Charger la electrificación dentro de la línea de General Motors también marcará el final de otro célebre coche Masculcar al menos tal y como se conoce hasta el momento, se habla aquí de un Chevrolet Camaro que ya fue presentado su versión Model Gear 2024 que ya comenzó a despedirse su mecánica de gasolina con la desaparición por el momento del motor de acceso de cuatro cilindros y de dos litros turboalimentado de manera que ahora el Camaro solamente va a estar disponible con profulsores tipo V6 y tipo V8 hasta la desaparición definitiva de la línea para pasarse definitivamente a un modelo totalmente eléctrico con una nueva generación y bueno pero como en otros casos, Chevrolet quiere brindarle una despedida como se merece porque esta versión MI 2024 llega acompañada de la ya llamada variante Collector Edition que posee un aspecto exterior único disponible como Coupé para las variantes LT, LT1, SS y ZL1 estando disponible esta última versión únicamente con 350 ejemplares y bueno la Collector Edition destapa por lucir un acabado Panther Black Metallic o Panther Black Mate en el caso del modelo ZL1 acompañado con franjas en color de color negro satinado y llanta 20 pulgadas también de color negro junto a pinzas de freno rojas acompañada de un splitter del E1 LE y su spoiler o alerón como quieran decirle posterior del ZL1 Package ahora disponible en cada una de estas versiones y bueno por su lado el interior también posee un exclusivo color negro mientras que el volante posee una exclusiva insignia con una pantera como referencia al nombre en clave Panther que empleó en el modelo original del Camaro aparte de alfombrillas específicas con el logo hecho con aluminio aparte de esto los 350 afortunados propietarios del Chevrolet Camaro ZL1 Collection se llevarán también a su casa un kit de bienvenida junto con un reloj Canfield Sport de 44 milímetros de Shinola con el logo de la marca Camaro y el número de serie de cada ejemplar y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!